Champaña Durante el año en el que comienza este relato, yo era el jefe de una pequeña estación en las líneas del ferrocarril del sudoeste. Para saber si mi vida era alegre o aburrida en aquella estación, basta con conocer que 20 verstas a la redonda no se levantaba ni una sola vivienda humana, ni mujer alguna, ni taberna que visitar. Yo, por aquellos tiempos, era un joven sano, de sangre caliente, ligero de cascos y medio tonto. Lo único que me servía de diversión eran las ventanillas de los vagones de pasajeros y ese vodka maldito que los judíos mezclaban con sus brebajes. A veces se veía en la ventanilla de algún vagón una cabeza femenina y me quedaba plantado, como si fuese una estatua, sin apenas respirar, mirándola hasta que el tren se convertía en un puntito apenas divisible, o bebía lo que pudiese de aquel vodka repugnante hasta llegar al embrutecimiento, perdiendo así la cuenta de cómo pasaban las largas horas y los días asociados. Yo, que había nacido en el norte, sentía que la estepa me producía el mismo efecto que la visión de todo un cementerio tártaro abandonado. Los veranos, con esa calma solemne, el cantar monótono de los grillos, la diáfana luz de la luna que nos permite pasarla por alto, me sumergía en medio de una melancolía triste. En cambio, en invierno, la blancura pura de la estepa sufría lejanía, las interminables noches y los aullidos de los lobos me oprimían el alma como si fuera la peor de las pesadillas. Vivíamos varias personas en aquella pequeña estación, mi mujer y yo, un telégrafo sordo y tres guardas. Mi ayudante, un tísico jovencito, acudía a curarse a la ciudad, donde se pasaban meses enteros, dejando a mi cuidado todas sus obligaciones, así como el derecho de usar sus emolumentos a mi antojo. No teníamos hijos. En lo que respecta a los invitados, no existía manjar alguno que los impulsase a venir a visitarme, y yo no podía acudir de visita más que a las casas de mis camaradas del ferrocarril, una sola vez al mes. Una vida muy aburrida. Recuerdo ahora cierta ocasión en que mi mujer y yo celebrábamos el año nuevo. Sentados ambos a la mesa, masticábamos con desgana, y podíamos oír que en el cuarto contiguo el telegrafista sordo pulsaba su aparato con un monótono movimiento. Yo había consumido ya unos cinco vasos de aquel vodka peleón, y apoyando mi cabeza en el puño, pensaba en mi impasible y condenado aburrimiento. Mientras mi esposa, sentada a mi vera, no me quitaba los ojos de encima. Me miraba como solo es capaz de mirar a una mujer que no tiene nada más en este mundo que un marido guapo. Me amaba locamente, como lo hace una esclava. Y no solo mi belleza y mi alma, sino que también amaba mis defectos, mi furia y mi aburrimiento, y hasta mi crueldad cuando en medio de una exaltada borrachera y sin saber con quién desganar mi ira, la martirizaba con todos mis reproches. Pese a este estío que me estaba consumiendo, nos disputamos a festejar el año nuevo con una solemnidad desacostumbrada, y esperábamos con cierta impaciencia la llegada de la medianoche. Habíamos conseguido dos botellas de champán, de champán auténtico, con la etiqueta de la viuda Clicot. Tal tesoro me lo había ganado yo en otoño, apostando con mi jefe de vía, mientras celebrábamos en su casa un bautizo. Como en ocasiones sucede durante una lección de matemáticas, donde hasta el aire se muere de aburrimiento, entra por la ventana una mariposa, y los chicos mueven sus cabezas y observan su vuelo con gran curiosidad, como si no estuvieran viendo delante una mariposa, sino algo nuevo, diferente, de la misma manera, exactamente. Una sencilla botella de champán llegaba por suerte a nuestra aburrida estancia y nos colmaba de alegría. Mi esposa y yo en silencio alterábamos constantemente nuestras miradas entre el reloj y las botellas. Cuando las agujas del reloj marcaron las 12 menos 5, comencé a abrir lentamente una de ellas. No sé si estaba entorpecido por el efecto del vodka o si la botella se encontraba demasiado húmeda, pero lo único que recuerdo es que cuando salió volando el tapón por los aires, la botella se me resbaló de las manos y cayó al suelo. No llegó a derramarse más que un poco, pues logré agarrarla y taparle la boca con el dedo. ¡Feliz año nuevo! dije, mientras llenaba un par de vasos. ¡A beber! Mi mujer cogió su vaso y me miró con intensidad asustada. Palideció y en su rostro asomaba una expresión de terror. ¿Se cayó la botella? preguntó. Sí, se me cayó. ¿Qué tiene de especial? No promete nada bueno, respondió ella, dejando su vaso y tornándose aún más pálida. Es un mal augurio. Significa que este año nos ocurrirá alguna desgracia. Menuda aldeana estás hecha, suspiré. Eres una chica inteligente y te portas como una anciana. Bebe. Dios quiera que me equivoque, pero algo pasará. Seguro. Ya verás. Ni se acercó el vaso a los labios. Se apartó de la mesa pensativa. Solté unas viejas frases sobre supersticiones. Bebí media botella. Me pasé por el cuarto y salí de allí. Fuera teníamos una tranquila y gélida noche, como una belleza gris y solitaria. La luna estaba junto a dos nubecillas blancas y esponjosas, tan inmóviles que parecían pegadas, que flotaban en lo alto de la estación como si esperasen algo. De ellas emanaba una tenue y diáfana luz que con ternura, temiendo ofender cualquier pudor, rozaba la tierra blanquecina, alumbrándolo todo. Los montículos de nieve, el terraplén del tren, todo se encontraba en calma. Yo caminaba a lo largo de aquel terraplén. Será tonta, pensaba mientras observaba el cielo, sembrado de estrellas rutilantes. Hasta admitiendo que aquellos augurios a veces eran ciertos. ¿Qué podría ocurrirnos a nosotros de malo? Las desgracias que ya hemos padecido y las actuales son tan grandes que es difícil imaginar algo peor. ¿Qué nuevo mal se puede causar a un pez fuera del agua frito y servido en la mesa con su salsa? Un álamo muy alto cubierto de escarcha se divisa entre la azulada tiniebla, como si fuese un gigante envuelto de su sudario. Aquel árbol me miró con gravedad y pena, como si, de manera semejante a la mía, comprendiese su misma soledad. Lo contemplé largo tiempo. He perdido mi juventud sin sacar provecho alguno, como una inútil colilla. Seguí pensando. Mis padres fallecieron cuando era niño aún y me expulsaron del colegio. Nací en una noble familia, pero ni recibí educación ni instrucción. Mis conocimientos no superan los de un peón de ferrocarril. No tengo un sitio donde caerme muerto. Ni parientes, ni amigos, ni trabajo que me agrade. No valgo para nada. Y en la flor de mi vida solo me han ofrecido ocupar un puesto de jefe de una pequeña estación. Tan solo he conocido desgracias y calamidades. ¿Acaso pueden castigarme con males mayores? A lo lejos, divisé unas luces rojas. Un tren corría a su encuentro. Su traqueteo se oía en la estepa dormida. Mis reflexiones resultaban tan amargas que parecían pensar en alta voz. Y que el gemir del telégrafo y el rumor del tren reflejaban todos mis pensamientos. ¿Qué otro mal me puede acaecer? ¿Perder a mi esposa? Me pregunté. Ni siquiera eso me asusta. Nada es capaz de esconderse de su propia conciencia. No quiero a mi mujer. Me casé cuando aún era un crío. Y ahora que continúo siendo joven y fuerte, ella, por el contrario, se ha marchitado. Ha envejecido. Se ha vuelto mojigata. Y se ha llenado de prejuicios de la cabeza a los pies. ¿Qué de bueno hay en su amor empalagoso, en sus pechos hundidos, en su consumida mirada? Puedo soportarla, pero no la amo. ¿Qué puede ocurrir? Estoy echando a perder mi juventud por menos de un pellizco de rapé, como se suele decir. Las mujeres pasan ante mí solo un segundo en las ventanillas de los vagones como si fuesen estrellas fugaces. Y mi virilidad, mi valentía, mi gran corazón se están deteriorando. Todo se pudre como basura. Y toda mi fortuna, aquí y en esta estepa, no vale más que una moneda de cobre. El tren pasó volando estrepitosamente ante mí, alumbrándome con indiferencia con la luz de las ventanillas. Vi cómo se paraba ante las luces verdes de la estación. Permanecí allí un minuto y continuaba su camino. Después de caminar unas dos verstas, me di la vuelta. No me abandonaron mis tristes pensamientos. Por intensa que fuera mi amargura, recuerdo cómo, en cierta manera, hasta me esforzaba para que mis pensamientos fueran aún más tristes y sombríos. ¿Saben? Los seres con escasa expectativa y gran amor propio pasan por momentos en donde la conciencia de su desdicha les proporciona una gran satisfacción y hasta se vanaglorian ante sí mismos de su propio sufrimiento. Mis pensamientos tenían mucho de cierto, pero también mucho de absurdo, de presuntuosidad. Y hacía una pregunta infantil y provocadora. ¿Qué más cosas malas podían ocurrirme? Sí, ¿qué es lo que puedo ocurrir? Me pregunté de regreso. Creo que ya he pasado por todo. He sufrido enfermedades, he perdido mi dinero, recibo reprimendas de mis jefes cada día, paso hambre y en el corral de la estación se ha metido un lobo furioso. ¿Qué más? Me han ofendido, me han humillado, y yo también lo he hecho a lo largo de mi vida. Tal vez lo que no he sido nunca ha sido un delincuente, y aunque no le tengo miedo a la justicia, tampoco considero que tenga facultades para el crimen. El par de nubes ya se había apartado de la luna y se mantenía a cierta distancia, como si musitasen algo que no debía escuchar. Por la estepa se propagó una leve brisa y trajo el sordo rumor del tren mientras se alejaba. Mi mujer me recibió en el umbral de la casa. Sus ojos parecían alegres y todo su rostro respiraba de satisfacción. —Buenas noticias —murmuró—, ve rápido a tu habitación y ponte la casaca nueva. Han llegado invitados. —¿Qué invitados? Acaba de llegar en el tren la tía Natalia Petrovna. —¿Qué tía? —La mujer de mi tío Semyon Friedrich. —No la conoces, es una mujer buena y agradable. —Yo, con seguridad, fruncí mi entrecejo, porque el rostro de mi mujer se tornó serio para susurrar a toda prisa. —Es extraño que haya venido, pero no te enfades, Nicolai, e intenta ser comprensivo. Es bastante desdichada. —El tío Semyon Friedrich en realidad es un déspota y algo bruto. Vivir con él debe ser duro. Dicen que se quedará con nosotros solo tres días, hasta que reciba una carta de su hermano. —Mi esposa continuó susurrándome al oído durante un buen rato no sé qué cosas sobre aquel tío déspota. Sobre la debilidad humana en general y la de las esposas jóvenes en particular. Sobre el deber que tenemos de albergar a todo el mundo, incluso a los peores pecadores, etc. Sin poder comprender nada de nada, me puse la nueva casaca y fui a conocer a la tía. En la mesa se encontraba sentada una mujer pequeñita, con los ojos negros, enormes. Mi mesa, las grises paredes, el tosco sofá. Yo diría que todo, hasta la mota de polvo más diminuta, había rejuvenecido ante la presencia de aquel nuevo joven ser, que despedía un olor indefinible y respiraba belleza y pecado. Que nuestra huésped llevaba el pecado, lo comprendí por su sonrisa, por su perfume, por su especial forma de mirar y mover sus pestañas, por el tonito con que le hablaba mi esposa, una mujer honesta. No fue necesario que nos contara que había abandonado a su marido, que era una persona vieja y déspota, mientras ella era buena y alegre. Al primer vistazo llegué a comprenderlo todo. Pero, por el resto, no creo que en toda Europa exista un solo hombre que no sepa distinguir a primera vista a una mujer de ese determinado temperamento. Y yo sin conocer que tenía un sobrinito tan grande, dijo la tía mientras me alargaba la mano sonriendo. Y yo sin saber que tenía una tía tan guapa, respondí. La cena continuó. Saltó el tapón de la segunda botella, como un tiro por los aires. Mi tía se bebió medio vaso de un trago. Y, cuando mi mujer salió un instante, dejó las ceremonias de lado y se acabó el resto del vaso. Yo me sentía tan embriagado por el champán como por la presencia de aquella mujer. ¿Recuerdan la canción? Ojos negros, ojos apasionados, ojos ardientes y pavorosos. Cómo os amo, cómo os temo. No recuerdo lo que sucedió después. El que pretenda saber cómo comienza el amor, que lea novelas y grandes historias. Yo solo pretendo decir una cosa y con las palabras de la misma estúpida canción. Y es que en mala hora, os he visto. Todo se fue al infierno y el mundo se puso patas arriba. Recuerdo cómo un enloquecido y espantoso torbellino me levantó como una pluma. Hizo que rodara largo tiempo en su remolino y borró a mi mujer de la faz de la tierra y a la tía y todas mis fuerzas. Y de aquella estación pequeña en mitad de la estepa me arrojó, como pueden comprobar, a este callejón oscuro. Y díganme ahora, ¿qué más desgracias me pueden ocurrir aún?